Por ejemplo, yo tengo la sangre de Benito Juárez. Toda mi vida me han dicho, ¿cómo eres descendiente de Juárez? Si eres rubio. Esta es la dura vida que ha tenido que llevar el descendiente del mazón grado 33. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano Descendencia presidencial Ni la corona británica ha tenido que enfrentar con tanta bajeza e insultos a su entorno salvaje como la sangre del expresidente Benito Juárez. De origen oaxaqueño y de 1'37 de estatura, su árbol genealógico con el tiempo fue mutando a una raza orientada más al lado izquierdo del pantone. Por ejemplo, yo tengo la sangre de Benito Juárez Toda mi vida me han dicho, ¿cómo eres descendiente de Juárez? Si eres rubio. Las pirámides de Egipto, los monumentos megalíticos de Stonehenge e incluso la cantidad de oxos en el serengeti urbano son eventos que nadie ha podido resolver. Así como, ¿por qué es rubio el tataranieto de Benito Juárez? En mi escuela católica, eres descendiente del anticristo de El Indio. El problema es que con el tiempo, la genética se mezcla como la leche en el café. Una vez que se vierte este líquido, una tonalidad más clara comienza a percibirse y de estar oscuro, el pantone se va aclarando. Así pasa cuando la frase le hace honor a las relaciones subsecuentes, cásate con una rubia para mejorar la raza. Una vez la profesora me dice, ¿por qué vas a salir a la ceremonia del Benny si tú pareces más bien descendiente del Maxi? Una ofensa que solo los blancos, el pantone ubicado del lado izquierdo, entendería. No por el color de piel podemos ser juzgados, y mucho menos, por tener un tatarabuelo presidencial. Una historia que solo en la mente de Marta y Gareda podría tener sentido. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡Paras perras mamades! Era resulta que se siente ofendido al pendejete este porque resulta que es el tataraneto del Benny. Que per sorte, efectivamente, era más prete que el oyente, y más enene que en empelenpe. Estas pendejas son definitivamente enes de neve para la saciedad que no les quede que inventarse en quente que no les creeré en el perre. ¡Síguenle en flan de estas peñetes! ¡Que les veme se llenar de grebes en el mende! Vanélope Bon Schitts fue inspirada en la chilindrina. Marta y Gareda ganó un Oscar, pero nadie supo. Y un rubio pisoteado por su color de piel, esta taranieto de Benito Juárez. Son los relatos modernos que simbran las emociones del Serengeti Urbano. Geografía Añera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Descendencia Presidencial El Serengeti Urbano El Serengeti Urbano El Serengeti Urbano Descendencia Presidencial